Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José, hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo lo hicimos para reemplazar una de las luces traseras de nuestro MANX, de luz convencional a luz LED. Entonces, esto se va a hacer más brillante, va a ser más eficiente y pues queda siendo el mismo, es la misma vista, nada más que es más eficiente. Entonces, no queríamos nada exagerado, nada más queríamos algo que quedara como si fuera original. Entonces, a hoy vamos a cambiar el lado del pasajero y ahora les vamos a mostrar un poco del trabajo que tuvimos que hacer para poder reemplazar esta luz con esa luz y con eso vamos a empezar. Entonces, como pueden ver aquí tenemos la luz LED y esto pues quedó muy bien, no resalta nada, queda con el círculo cromado que es nuevo también. Y acá tenemos el círculo cromado de afuera el aro y el plástico de adentro, pero ese no es LED, le íbamos a cambiar nada más el foco interno, pero eso no nos iba a dar la reflexión que tenemos aquí. Entonces, ahora para poder cambiar esta a esta, tuvimos que comprar el aro cromado nuevo, compramos el foco LED que es más delgado y trae tres conectores, uno es tierra, uno es de conducir y el otro es de alto. Y aquí está el conector que se conecta ahí. Entonces, son tres componentes principales que compramos para poder hacer ese cambio. Antes de empezar a quitar esto, hay que montar esta luz en el aro y alinearlo para ver cómo va a quedar aquí con los tres tornillos que va amacizado. Entonces, empezamos a montar esta luz en el aro. En el proceso para poder montar esta luz en este acero inoxidable o esta base, lo que tuvimos que hacer es que no entra completamente, queda muy afuera. Entonces, no queremos que quede así. Como pueden ver, no ha llegado a tope, ¿verdad? Entonces, lo que tuvimos que hacer es que le tuvimos que rebajar un poco de lo gris, del plástico gris con una lima, todo alrededor, para reducir el diámetro y que llegue a entrar aquí adentro. Y queremos que quede plano con el acero inoxidable para que sea liso, no queremos que quede botado así. Entonces, para eso, vamos a bajarle con la lima. Ya usamos esta lima para rebajarle todo alrededor. Le rebajamos a lo gris. Eso es lo que nosotros tuvimos que hacer para nuestra luz, para que entre en el aro de acero inoxidable. Ahora, van a atornillar esta en la misma secuencia, para que los tornillos queden. Entonces, quieren saber dónde va a quedar su conector. Si lo quieren que quede abajo o quede arriba. Entonces, vamos a buscar el punto que quede así. El conector arriba, entre medio de los... El conector arriba, entre medio de los dos tornillos, que va arriba, así. Y este tornillo abajo. Entonces, nuestro conector quedaría así arriba para que no cuelguen los tornillos. Ahora, podemos ver que ya entró todo hasta el tope. Y ya es muy poquito lo que sale. Entonces, va a quedar más plano, más escondida. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que la vamos a pegar a la base, ya que hemos hecho eso. Porque esta base no era para esta luz. Entonces, le vamos a echar a poxy y pegarla para que no se vaya a botar con la vibración o en los viajes. Entonces, ahora, antes de empezar a hacer cualquier trabajo, vamos a conectar nuestro enchufe. Conectalo. Y vamos a calar de que la luz sirva, porque puede ser que desde nueva vengan dañadas. Entonces, hay que hacer eso antes de empezar todo el procedimiento. Ya que verificamos que sí funciona, entonces ya podemos empezar a instalarla y pegarla a nuestro anillo de acero inoxidable para empezar a instalarla en el carro. Ya pusimos el pegamento. Ahora vamos a esperar que seque para continuar la instalación de esta luz. Y bueno, en lo que se seca nuestro pegamento en la otra luz que vamos a instalar, vamos quitando lo que tenemos aquí para ir limpiando y preparando para la instalación nueva. Ya quitamos nuestra luz. Esto, pues, estaban directas. Ahora le vamos a poner conectores para poder conectar y desconectar si la necesitamos quitar. Ya pusimos los conectores que vamos a ocupar. Aquí está el paratierra, que va a ir al conector de la luz. El que va a ir de freno o señalero. Y este es el de la luz normal. Y acá también tenemos tierra, que viene el chasis aquí, donde se va a transferir a este de la luz. Tenemos la luz normal y freno y señalero. Entonces ya los conectamos, los ponemos un poco de cinta por si no queremos que se vayan a salir. Y empezamos a, después traemos nuestra luz, la conectamos y la presentamos y la atornillamos. Ahora le vamos a envolver con cinta negra a este, cinta roja a este. Pero antes de hacer eso, vamos a conectar nuestra luz y a verificar de que funcione. Y bueno, ya está pegada la luz, ya se secó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar y vamos a calar de que prenda la luz antes de instalar todo, para ver si hay algún problema por aquí. Acabamos de conectar las tierras por medio de este sistema, nada más para verificar de que los cables que hemos conectado, todo esté bien antes de ponerle cinta, prenda y ya empezamos a poner todo como va. Ya que verificamos que todo funciona como debe de trabajar, ahora empezamos a poner cinta alrededor de este. Empezamos a tapar con cinta estos dos y empezamos a alimentar todo y a poner los tres tornillos que tienen la base y la tierra conectada abajo. Ya tenemos todo listo, ahora empezamos a alimentar la luz, alinearlo con los agujeros para los tornillos. Ponemos los tornillos, ponemos los dos tornillos primero que nomás sostienen la luz y luego ponemos el de la tierra. Ya tenemos las dos luces conectadas, ahora vamos a calarlas, ya todo está finalizado, ahora vamos a ver cómo se miran. Y pues esto fue una idea de cómo hicimos para reemplazar o cambiar de focos convencionales a focos LED en nuestro MANX. Entonces pudiéramos ver cambiado nada más el foco interno para que así los otros conductores sepan nuestras intenciones a la hora de que estas luces prendan ya sea señalero o alto y en estas luces era un poquito más difícil para poder observar por el color del carro. Entonces así ya tenemos algo más preciso. Y pues en este caso no tuvimos que modificar tanto porque la figura del foco que estamos poniendo es de lo que estábamos quitando y si estuviéramos poniendo otra figura entonces ya tendríamos que modificar un poco más. Y ahora ya tenemos focos LED que van a ser un poquito más, van a desempeñar mejor. Y bueno amigos, para los compañeros que nos están viendo no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse. Si les gustó este video, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal. Lucharon José.